Bienvenidos a un vídeo nuevo sobre las integrales. Te invito a que pauses el vídeo, lo intentes resolver por ti mismo, por ti misma, llegues a la resolución, al resultado final y ahorita comparamos. Así que, dale pausa. Listo, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. En esta ocasión, tú puedes observar cómo tienes un cuadrado de una suma. O sea, tú tienes allí, técnicamente, un término elevado al cuadrado. Entonces, álgebra. Recuerda que la intención de las integrales es conseguir aquella función que tú derivaste y llegó a esto. Hay una función que tú derivaste y llegó a esto. Pero para poder llegar a esto, tú te acuerdas cuando tú hacías las derivadas y simplificabas todo al máximo posible. Pues aquí ahora hay que hacerle la ingeniería inversa, la psicología inversa al asunto. Desglosar para poder quedar con términos que estén sumándose y de esa manera ir separando para poder integrar uno por uno. Es decir, que en este caso aplicaríamos lo que se conoce en los bajos fondos como el padre nuestro de las matemáticas. El producto notable. El primero al cuadrado más dos veces primero por segundo más segundo al cuadrado. Entonces sería el primer término elevado al cuadrado más dos veces el primer término que es x por el segundo que es uno sobre x más el segundo término elevado al cuadrado. Si lo desglosamos y lo escribimos más bonito y decente sería x al cuadrado más x por 1 entre x se cancela y me queda el 2 solamente y aquí quedaría 1 sobre x al cuadrado. Entonces quedaría el 2 solito más 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que esto que a nosotros nos están pidiendo integrar básicamente es igual a ese trinomio y es más fácil la verdad, es mucho más sencillo escribirlo de esta manera. Y cuidadito con la anotación, no me lo puedes colocar así con un dx solo porque allí el dx está multiplicando solamente a ese término. Tú tienes que colocar que el dx multiplica a toda la sumatoria para que puedas desglosar en tres integrales. Entonces aquí ¿qué hicimos? Separamos esto en producto notable, álgebra básica, álgebra elemental para que al final nuestras integrales sean mucho, mucho, mucho más sencillas. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con el texto. Entonces me voy a traer esto un momentito para acá abajo, ¿ok? Voy a escribirlo aquí abajo nuevamente, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo por acá y esto lo vamos a separar de esta manera. La integral de x al cuadrado de x más la integral de dos veces de x más la integral de x a la menos 2 de x. Mira cómo lo escribí. ¿Por qué x a la menos 2 de x? Porque son tres términos polinómicos y la integral es sumarle un 1 al exponente y el resultado dividirlo. O sea, el resultado que tienes de exponente es pasarlo a dividir. Entonces tienes en cada una de ellas una constante, no pasa nada. En esta, el exponente 2, si al exponente 2 tú le sumas 1 daría 3, por lo tanto quedaría el 3 dividiendo. Sería un tercio de x a la 3. Entonces, en esta no tienes, o sea, al final es 2x porque es x a la 0. Y en esta que está aquí, si tú sumas 1, menos 2 más 1 es menos 1, pero ese menos 1 pasa aquí técnicamente a dividir. Entonces quedaría negativo. Ya lo vamos a colocar poco a poco, ¿ok? Entonces mira, la primera integral para nosotros sería un tercio, ¿ok? Un tercio de x a la 3 más la segunda integral que sería 2x. Mira que no estoy colocando la constante c en cada una porque al final todas esas constantes terminan, por así decirlo, agrupándose para ser una constante final, una constante definitiva. Entonces observa que la última sería negativo. Sería menos x a la menos 1, por así llamarlo, que es lo mismo que menos 1 dividido x. Si tú derivas x a la menos 1 con un negativo, mira que la derivada de esto, el menos 1 pasa a multiplicar al menos de afuera, que daría positivo. Y sería entonces x elevado a la menos 2, porque al final es menos 1 por menos da más. Y al exponente se le resta 1 y sería menos 1 y menos 1 menos 2. Y mira que esto es 1 sobre x al cuadrado, que es lo que nosotros tenemos. Entonces efectivamente esa es la integral. Menos x a la menos 1, que es lo mismo que menos 1 entre x. Entonces por si acaso, para que tú puedas comprobarlo. Y de ahí tú simplemente le agregas a esto una bella y preciosa constante c. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral que nosotros necesitábamos, atención porque lo que te recomiendo en cada ejercicio es el cierre. La integral que usted estaba buscando, que es esta, que está aquí, al final sería igual a estos términos que tú ves acá. Básicamente esos términos están, tú los puedes derivar, la idea sería probar con esto, ¿ok? Tú podrías derivar toda esta función, la derivada completa, la factorizas y te queda aquella función que tenías allá, que es la que estás integrando. Y recuerda que colocamos nuestra constante porque no sabemos, en ingeniería eso se le llaman las condiciones iniciales, como vimos en los videos conceptuales, pero no sabemos cuál es su valor, que al final su derivada sería 0. Entonces, bueno, para nosotros esta sería la solución de nuestro espectacular ejercicio. Espero que te haya gustado y te espero en un próximo video. Chao, chao.